qué tal gente pues esto es fundamental en sus casas para evitar para empezar recibos muy caros y en segundo para que el agua les llegue lo más limpia posible aquí en primero es esta válvula de alivio que la vamos a tener que limpiar que está manchada es una válvula de alivio de aire toda el agua que viene del medidor tiene mucho aire esto lo que hace es que sal tiene que es donde sale el aire aquí escapa todo el aire y el medidor les cobra lo que si es pura agua porque si no tienen esta entra aire y agua y pues así les están cobrando pues ese aire que no consumen verdad el aire pues gratis pero bien importante tener estas válvulas de alivio de aire para evitar un consumo mayor de agua y nosotros en este caso lo que pusimos una llave de aquí para cualquier cosa que se ocupa en el jardín esta llave de paso por si se ocupa dar mantenimiento cerrar y este filtro que también como todo su llave antes del filtro por si se ocupa cerrar bien importante todo este filtro lo que va a ayudar que todos los sedimentos todo el agua que viene de la red municipal viene con sarro viene con sedimentos y es bien bien necesario estar poniendo eso ya les hice otro vídeo donde un boiler que cambiamos que no le habían dado mantenimiento todo el sarro y la calcificación que tenía esto les va a ayudar bastante hay otros que son más modernos que desintegran completamente el sarro lo ablandan el agua por así decirlo y es bien importante ya sea este o del otro pero en todo considérenlo y esto les va a ayudar a que sus regaderas no se tapen las llaves de sus lavabos todo les dure más y no estén tapadas con ese sarro que es molesto ténganlo en cuenta propulsos de su carretes y se desarrotando en cuenta de su carretes de su carretes y también la extraño a la salida y la transmisión de su carretes de su carretes